A diferencia de los hortícolas, lo que son los leñosos, tanto la viña como los frutales, el inicio de la campaña de cultivo empieza siempre con la poda, que es lo que estamos haciendo aquí ahora mismo. Entonces en la poda lo que se pretende es quitar todos los restos de madera vieja del cultivo del año anterior para tener la cosecha nueva, en madera nueva, que es lo que suele ser. En el caso de la viña, como veis, son sarmientos muy largos, todo eso crece en un año, y hay que volver otra vez a la base del sarmiento, en donde siempre elegimos las yemas, dos o tres yemas que nos permitan continuar con la dirección, la formación de la planta, para que se quede ahí en su sitio recogida, y que nos den la cosecha. Y entonces regulamos, dejando más o menos yemas, según la fortaleza de cada cepa, la fuerza que tiene ella, pues se dejan más o menos yemas para tener más o menos cosecha. Esta, concretamente, que era una viña joven, lo que se está haciendo está en formación. Por eso se intenta buscar la dirección, como hemos dicho, de repartir las uvas, que sería uno hacia adelante, uno para la derecha y otro por la izquierda. Y aquí igual, es lo que se busca, uno hacia adelante, otro a la izquierda y otro a la derecha. Para evitar que tengamos problemas de hongos de madera, luego cuando borre, que borre, que cuando mueva la viña, cuando empiece a hacer que nazca con vigor, esto ahora se coge y se pintan todos los cortes con sulfato de hierro. De esa forma se sella para que no entren enfermedades. Y luego el hierro es alimento. ¡Gracias!